¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee, bienvenidos a mi canal. Buenas noches acá en México. Espero que estén muy bien todos y todas. Pues bueno, Timbiriche, nuestra última reacción de Timbiriche, al menos del día de hoy. Tú y yo somos uno mismo. Creo, sin temor a equivocarme, que esta es la canción más popular de Timbiriche. Creo. Y la quise dejar al último por esa misma razón. O al menos es una canción que yo considero de las más importantes o la más importante de ellos. Vamos a escuchar Tú y yo somos uno mismo. Recuerdo que le inicia a Diego Schoening. Yo creo que toda la canta él, no me acuerdo. Pero todos conocemos el Uo Uo Uo. En las fiestas que lo ponían, no me acuerdo si estaba chiquillo. Uo Uo Uo. Estaban metidos con la rola. Buenísima canción. Pero bueno, vamos a escucharla en vivo en este súper mega concierto de Timbiriche, que estoy fascinado con él. Y pues bueno, mi querido Luis, gracias nuevamente por tu aporte, hermano. Y si tú como Luis quieres también te reaccionar en el canal, te dejo aquí la información de este lado. Me puedes contactar por correo electrónico. Cualquier duda, sugerencia o comentario. Escuchamos a los Timbiriches. Con tú y yo somos uno mismo. Ah, el pianito del principio, bro. ¡Suscríbete! Núñez, no brilla como antes lo hacía a mi alrededor. Que de todo, que razón Pudo darme si todo en lo nuestro era perfección Me dedicaba a quererla y cuidarla Y así me corresponde Si ni siquiera un adiós hasta luego Matas mis ilusiones Que hasta hoy Te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo Letamente ahogarme solo en mi habitación Día con día camino en las calles sin una esperanza Imaginando pensando si tú todavía me recuerdas Oh 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 Nadie a ti te conoce, te plantes en niña Peleas, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás ¡Ahora ustedes! ¡Ahora ustedes! ¡Ahora ustedes! ¡Ahora ustedes! ¡Papá! ¡Papá! ¡No lo sigo! ¡Ahora ustedes! Tú regreses, aquí yo estaré, esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, te plantes en niña Peleas, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya se acabó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Eh! Mírame, esa canción es muy buena Mírame, siénteme Bueno ¿Qué hablamos de tú y yo somos uno mismo? Bueno, tres cositas rápidas Primero me llamó mucho la atención Perdón, me fijo a veces en cosas que Que a lo mejor no tienen sentido No tienen nada que ver con la canción, pero La gente que está grabando Es muy poca Con el teléfono Es muy poca gente Somos todavía esa generación Que vamos a conciertos Si no grabamos Disfrutamos el concierto Porque ves otros conciertos Y ves puros celulares arriba Y deja tú Ahí es lo que nunca voy a entender La gente está grabando con el teléfono Y está viendo el teléfono Así, mira, más o menos A cuenta que están así grabando Y están Viendo el teléfono O sea, bueno Pues está bien, graba, pues graba Pero pues ponte a ver al frente, bro Del concierto Cuando estás en vivo Te vas a verlo Eso lo vas a ver Después Y hay algunos teléfonos Sí hay Ponle tú que de 10 personas Dos o tres A lo mucho Entonces Es una generación diferente A la generación de ahorita Que todos graban Y no disfrutan Eso me llamó mucho la atención Segundo punto Me gusta mucho que los micrófonos No tienen tanto efecto Perfecto Y pudimos disfrutar De la voz de Diego Como tal Como tal Porque hay unos que le ponen mucho autotune De repente Se escucha el eco mucho Y obviamente Lo que es el autotune Y el eco En las canciones Pues es Si hay alguna imperfección Pues que no se note tanto ¿No? Y el micrófono de Diego Se nota muy natural Como el de los demás En los videos pasados Y el tercer punto es ¿Cómo viven los timbiriches? Las canciones O sea No es un reencuentro Nomás para sacar dinero Se nota que lo disfrutan Y eso es muy importante Porque contagias a los demás Para mí eso es Digo Claro que lo hacen por dinero Pues todos trabajamos por dinero Yo ahorita Pues estoy haciendo esto Porque alguien Se tomó la molestia De poder aportar Y de una u otra forma Valora en el tiempo Y el trabajo de un servidor Todos nos manejamos por dinero Entonces Pero lo disfrutan Y eso está padrísimo Entonces Muchas gracias nuevamente Luis, brother No sabes lo feliz Que fui reaccionando A esto de timbirich Ojalá haya más Reacciones a ellos Porque la neta Si me gustaron un montón Familia ¿Qué te pareció? Déjame tu comentario Yo les mando un abrazo grande A todos Que tengan un excelente día Dios les bendice Pórtense bien Cuídense mucho Y nos vemos muy pronto Chao